Un día, llovieron huesos sobre la plaza principal de esta ciudad. ¿Qué pasó? En 1931, una figura se acerca sigilosa a la estatua a caballo de Felipe III. Era el bando que apoyaba a la izquierda y su misión era hacer volar el monumento. Entonces, colocó una bomba en la boca del caballo que estaba abierta. La gente que estaba cerca se asustó con la explosión, pero más le llamó la atención la lluvia de huesitos que había empezado. Resulta que al tener la boca abierta, muchos pájaros decidían anidar dentro del caballo, pero no podían volver a salir. Durante décadas, el interior del caballo había sido un gran cementerio de pajaritos. Y sus huesos volaron por todas partes con la explosión. Al restaurar el monumento, se aseguraron de tapar la boca al caballo. Y así se ve ahora en la Plaza Mayor de Madrid.